El comedor de La Pascasia ofrece un menú que está elaborado a partir de una declaración política sobre el territorio. Buscamos reivindicar alimentos como la sidra, el tomate de árbol, frijoles de diferentes tipologías, arepas de distintos maíces, ají dulce, naranja agria, alimentos que siempre han estado ahí, pero que en el presente no ocupan un lugar muy importante en nuestra mesa. Somos un ejercicio de aterrizaje, de exploración de este universo que es Colombia, donde la tierra de milagrosas alturas nos concede la posibilidad de ser diversos. Es una invitación a comer con sentido común, tanto nutricional como culturalmente, y a reconciliarnos con los sabores de nuestra tierra. Los esperamos.